¡Los del Teco, la Loto! 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 ¡Los del Teco! 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 ¡Los del Llegaron las chachas y detenidos, con mucho fe, en la extensión, ¡Llegaron las chachas y detenidos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí uno se va a compartir la transmisión, ahí uno se va a compartir. ¡Gracias! 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 agrupaciones de chachas que han llegado fuera de Paramonga agrupaciones de chachas huellas señor Raza Leda que vienen fuera de Paramonga vienen de lugares tan lejos a adorar a la Virgen de la Mercedes mamá meche hoy día central hoy 24 de septiembre viernes venerando a la Virgen de la Mercedes con mucha devoción con cantos y bailes que vienen fuera de Paramonga, desde la ciudad muy lejos vienen agrupaciones de chachas los huellas señor Raza Leda mujeres y hombres también participan de esta danza de las chachas los huellas señor de la soledad lugar un lugar lejano fuera de Paramonga que llegan a nuestro distrito de Paramonga para venerar a la Virgen de la Mercedes mamá meche patrona distrito de Paramonga de la ciudad de la ciudad muy lejos de la ciudad fuera de Paramonga tienen agrupaciones de dos agrupaciones de chachas que han llegado fuera de Paramonga a nuestro distrito de Paramonga a venerar a la Virgen de la Mercedes y su día Paramonga está de fiesta señores Paramonga está de fiesta arrupación de chachas los huellas señor de la soledad son de San Nicolás supe gracias a los amigos de supe también presentándose acá en nuestro distrito de Paramonga y supe Amén